operado es para ser salvo de este país de lo que es asesoría en materia inmobiliaria doctor carlos sí buenas tardes a todos los escucha aquí tenemos vamos a hablar de un tema también muy importante es sobre el impuesto del patrimonio inmobiliario lo que la gente dice el ipi exactamente que todos los años se va extendiendo el monto de extensión si el de este año es de 7 millones 138 mil 384 pesos o sea si usted tiene una casa o tres casas no es una casa de dos millones de pesos una de tres y una de dos que son siete millones no paga ok está exento ahora si usted tiene una casa o dos inmuebles dos casas que llegan a 8 millones yo tengo un ejemplo aquí usted pagaría en base a la diferencia o sea de ochocientos sesenta y ochocientos sesenta mil pesos eso viene siendo el año ocho mil seiscientos pesos eso se paga en dos dos cuotas de cuatro mil seiscientos o sea dos cuotas semestrales el ipi están siendo las personas mayores de 65 años por de pagarlo si ese es el único patrimonio que tiene la persona y también el terreno rural ok así que con relación al ipi mucha gente nos pregunta si es el único patrimonio que tú tienes tú no lo pagas si tiene aunque pague aunque aunque 10 millones aunque 10 15 o 20 si es el único y pasa de 65 años no paga está exento si pasa de 65 años así es entonces cómo se determina esto se determina por el acto de venta y también por la tasación que hace el departamento de mesura catastral de catastro regularmente las tasaciones de mesura catastral están muy por debajo del precio del mercado y realmente cuando las personas pagan este impuesto es cuando se van a hacer transferencias de inmuebles regularmente cuando la persona va a vender y eso no es acumulativo es decir si yo tengo una propiedad y nunca he pagado ese impuesto habría que ver bueno sí claro que monto que monto la propiedad que tiene el monto que tiene en catastro nacional el monto que tiene tasado y claro eso genera todos los años pagos genera también una que otra mora pero regularmente las personas que saben que tienen inmuebles que pasan de 7 millones 137 mil pesos regularmente ellos siempre consultan en la allá en la dirección de impuestos internos y a veces se acumularon un par de años pero la gente al final que lo pagan porque eso no es mucha cosa realmente o sea una persona que tiene un patrimonio de 8 millones de pesos al año lo que tiene que pagar son muchos mil pesos eso sale por menos de 800 pesos mensuales algo así es así si lo otro entonces quiero hablar nada más algo rapidito con relación al inicial porque me he estado viendo con muchos casos de muchas personas que desconocen el inicial señores el inicial es el 20 por ciento por lo menos cuando usted va a comprar una casa debe tener ahorrado por lo menos 20 por ciento porque el 80 por ciento se lo va a financiar el banco un ejemplo una persona que va con una casa de 2 millones de pesos tiene que tener por lo menos ahorrado 400 mil pesos que es el 20 por ciento ahora si es un proyecto que no es una reventa realmente cuando yo le voy a vender la casa a otra persona o un particular ya regularmente se necesita ese inicial en menos de 45 días porque se va a hacer una operación con un proyecto que le da a la persona tres meses o cuatro meses en algunos casos ya cuando los proyectos están terminados ya entonces esa gente bueno los separa con 50 mil con 40 dependiendo de la condición del proyecto y ya tiene cuatro meses para pagar los proyectos que son en plano tienen otra ventaja mucho mayor que son proyectos que son a un año y medio dos años bueno la persona lo separan con 10 mil pesos con 30 mil con 50 dependiendo y tienen un año y medio en lo que el proyecto se está construyendo para conseguir iniciar y el proceso no se paga interés no en ese caso no se paga interés es un acuerdo que se hace de facilidades que dan la